Damos entonces, o apertura oficial, al segundo día del taller Tejidos Territoriales. Para comenzar, escucharemos la exposición del señor Federico Restrepo y de Margarita María Salazar, gerente de Desarrollo Sostenible de EPM, Empresa y Región, la visión territorial del desarrollo en EPM. El doctor Federico Restrepo es ingeniero civil de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Ingeniería con énfasis en Hidrología y Recursos Hídricos, de la Universidad de Mississippi. Ha sido presidente de la Empresa de Consultoría de Ingeniería Integral, secretario de Planeación del Municipio de Medellín, miembro de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín y, posteriormente, gerente de la misma empresa. También fue gerente de Plan Integral de la Zona de Urabá y gerente del Proyecto Vial Autopistas de la Prosperidad, hasta el 2014. Fue candidato a la Gobernación de Antioquia en el periodo 2016-2020. Les damos la bienvenida. Muchas gracias. La experiencia en EPM, particularmente el rol de la empresa en el desarrollo territorial, en las regiones donde la empresa presta el servicio. Esto fue ya hace casi ocho años, entonces es posible, y ahora lo veremos, Salazar, y cómo la empresa ha ido adoptando muchas de esas prácticas que se empezaron a adoptar en aquella época en su ADN corporativo. Todos sabemos qué es EPM y todos sabemos la importancia de EPM en el desarrollo de Medellín, de Antioquia y también de Colombia, y es una empresa que tiene una particularidad, alguna economista decía que es porque es una empresa 100% de propiedad del Estado, municipal, pero que se ha venido de unos estándares muy altos y muy reconocidos, a nivel Colombia, sin embargo, dentro de ese papel ha tenido que empezar a pensar, puesto que ya su ámbito de acción no es el municipio de Medellín, era una empresa municipal de servicios públicos y ya ha ido ampliando su rango y su campo de acción al resto del país y por fuera del país también. Y ya no es sólo atender las necesidades y los requerimientos de su dueño, el municipio de Medellín, sino también de otros grupos de interés que se mueven dentro de su campo de acción, particularmente las comunidades o los proveedores o los empleados, para citar sólo algunos, pero en el tema de las comunidades era absolutamente esencial después de la adquisición de la empresa antioqueña de energía, había un déficit muy grande, solamente una cobertura del orden del 75% en la electrificación rural. Y en aquella época, en la alcaldía de Alonso Salazar, nos planteamos el reto de cómo, qué papel puede jugar una ciudad como Medellín en el desarrollo de otras regiones del departamento de Antioquia, y particularmente aquellas que inciden en el proceso migratorio hacia la ciudad. Y planteamos que el reto grande de las ciudades, de las ciudades capitales, de departamento en Colombia y es un fenómeno que ocurre prácticamente prácticamente en todas las ciudades de América Latina, es cómo pueden contribuir, la única forma de contribuir a su propio desarrollo es también contribuir al desarrollo de las regiones donde proviene la población que inmigra. pero desafortunadamente en Colombia, la ley no permite, no permite que un municipio invierta recursos en otro municipio. Y pues es una trampa en el sentido de que con ese tipo de restricciones, pues todas estas ciudades, estas ciudades nuestras, grandes capitales, empiezan a crecer en su población, atrayendo como esponjas, población inmigrante, que lo hacen o porque son expulsadas por el conflicto armado de este país durante tanto tiempo, como ocurrió en el caso del oriente cercano o del oriente lejano, perdón, del departamento de Antioquia hacia Medellín, la población de San Carlos, o de Granada, o de San Luis, o de Nariño, o de Argelia, de muchas otras, emigraban a las ciudades simplemente expulsadas por ese conflicto armado. O las que lo hacían o lo siguen haciendo, buscando oportunidades que si bien la Constitución les da de acceso a los derechos y derechos a los servicios básicos de educación, salud, servicios públicos, pero que no los tienen, pues obviamente emigran hacia las poblaciones urbanas, particularmente una como la ciudad de Medellín. Entonces ahí nos planteamos ese reto, cuál es el vehículo o cómo Medellín puede vincularse al desarrollo del Urabá, de las zonas rurales del Urabá, donde apenas había coberturas del 30% o menos en la electrificación rural y de todo lo que implica esa ausencia, o también en ese oriente lejano del departamento donde muchas de esas líneas de distribución, de esas líneas de nivel de tensión 1 y 2, fueron destruidas por ese conflicto, además de las viviendas, de las escuelas, de los centros de salud, etc. Y bueno, el vehículo se llama EPM, por supuesto no es la única solución, pero sí una muy importante para resolver ese problema, por lo menos disminuir esa brecha social, esa brecha de pobreza tan grande que ha existido. Y démonos a la tarea de electrificar esa zona rural, esa Antioquia lejana, esa Antioquia profunda, de proveerles servicio de energía eléctrica. Y aquí hay un punto que es absolutamente esencial, de el valor que una empresa como esta tiene por el hecho de ser pública, frente a otro tipo de empresas que hacen o prestan servicios similares. Y es, primero, el proceso de electrificación y electrificación rural es una responsabilidad del Estado. No necesariamente o no son de las empresas distribuidoras de energía. Una responsabilidad del Estado y del Estado central. ¿Qué venía haciendo este país con los recursos del Fondo Nacional de Regalías para electrificar las zonas rurales? Y lo sigue haciendo, pero no a través de ese fondo. A cuenta gotas, simplemente como anécdota, hasta el año 2009 en el departamento de Antioquia se venían electrificando cerca de mil viviendas al año. Y, curiosamente, ese proceso de electrificación y los recursos se desembolsaban en épocas cercanas a las elecciones. Y quien administraba esos recursos eran los congresistas o los diputados. Directamente como cuotas políticas para atender previamente a las elecciones, como dádivas, como regalos, yo le voy a ser alcalde aquí en este municipio, le voy a electrificar 50 viviendas. Y ya sabe cuál es la retribución previa a las elecciones. Teníamos en el 2009 un déficit de electrificación del orden de, o sea, cobertura del 70%, del 75%, más de 100.000 viviendas identificadas, o sea, georreferenciadas. Entonces, a mil viviendas al año, suponiendo que esa población no crecía, nos íbamos a demorar 100 años. Y no podemos esperar a que el gobierno nacional sea el que designe, con los criterios que ya acabo de comentar, los recursos para que cada cuatro años se destinaran a electrificar porciones del departamento, al antojo y al arbitrio del gobernante de turno. Entonces, EPM lo hace, y EPM lo va a hacer. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuánto vale? El primer ejercicio es, obviamente, cuál es el retorno de la inversión que podemos tener, sobre todo en una población que fundamentalmente es de estrato 1. y los técnicos de la empresa me mencionaban, yo no, más o menos todas aquellas viviendas que estén a menos de 10 millones de pesos de distancia, entre comillas, de la red, tienen un retorno para un WAC razonable, social para la empresa, o sea, que no esté subsidiando, pero tampoco esté haciendo el negocio. Y el primer ejercicio que se hizo sobre eso es cuántas viviendas estaban a 10 millones de pesos o menos de esa red. Nos daba de 100 mil, o sea, nos daba el 35%, pero ese ejercicio estaba mal hecho. El ejercicio que había que hacer es cuánto valen todas, dividida por el número de viviendas y cuánto da ese promedio y si ese promedio da 10 millones, pues nos fuimos y daba 7 y nos fuimos. Y venía la otra objeción, oiga, pero es que 120 millones de dólares, que vale eso, de pronto, como esto está de rentabilidad financiera muy bajita, de pronto llegan los entes de control muy activos, entre otras cosas. Y nos dicen que, porque está invirtiendo recursos de esa naturaleza, cuando puede haber proyectos que le puedan rentar más a su dueño y por lo tanto generarles más transferencias al municipio de Medellín. Y bueno, entonces hagamos el ejercicio también de otra manera. ¿Cuánto le cuesta a Medellín asistir, asistir la población inmigrante en la periferia? Además de las externalidades generadas por los costos de desarraigo que tiene una familia que llega a una zona de la ciudad que presenta inmensos problemas de calidad de vida. ¿Cuánto le cuesta a Medellín? Medellín sí la puede monetizar. Sabe cuánto le vale invertir en convivencia, sabe cuánto le vale los subsidios de transporte, de educación, de salud para asistir a esa población. Y es gasto. No es inversión social. No es inversión social. Y si nosotros hacemos y ponemos todos esos recursos dentro de la evaluación, vamos a ver que esa rentabilidad para el dueño es muchísimo más alta. Pero muchísimo más alta. Y por lo tanto justificada esa inversión. Así que si viene el contralor de turno y hace la pregunta, pues le tenemos la evaluación. otra cosa es que la entendiera. Pero se la hicimos y nos dimos a esa tarea. Y arrancamos en el año 2009 un proceso de electrificación que hoy va en 150.000 viviendas y que ha aumentado la cobertura en la electrificación rural cerca del 95-96%. Todavía falta y falta mucho. Y una de las razones por las cuales falta es que hay muchas de aquellas viviendas dispersas que no se saben dónde están ubicadas todavía. pero ahí están. El resultado. Ha habido evaluaciones del impacto. Los ha desarrollado EPM como de desarrollo algunos otros investigadores. ¿De cuál ha sido el impacto sobre el desarrollo? Por supuesto todos sabemos que el acceso a la energía eléctrica en una población pues tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas. Tiene un impacto directo y tiene una connotación de género muy grande. La población las mujeres son los mayores beneficiadas directas de la presencia de energía eléctrica. Curiosamente y no es sorprendente que el primer electrodoméstico que adquieren cuando tienen acceso a la energía eléctrica es una lavadora de ropa. porque les elimina la necesidad de tener que levantarse a las cuatro de la mañana a lavarle los calzoncillos a su esposo o a su pareja y obviamente todos los demás y tiene unos impactos directos sobre la educación. Más tiempo yo puedo tener acceso a través de computadores o tabletas o lo que sea a mucha más información además puedo tener la luz eléctrica que me permita a mí estudiar en las horas nocturnas para hablar sólo del tema de educación del tema de salud reemplazar por ejemplo la leña al cocinar y tiene implicaciones directas sobre la disminución y la incidencia de las enfermedades cardiorrespiratorias de nuestra población además de la electrificación de los centros de salud ese nivel de atención primaria que ha estado tan olvidada entre otras cosas que es necesario recuperar para las zonas rurales de nuestro país es curioso porque parte de las cuentas que se hacían por usuario es ojo pues es que no van a tener cómo pagar esa energía y sí que la tienen entre otras cosas en zonas donde no hay acceso a la energía eléctrica la población gasta en energía equivalente mucho más de lo que se gasta si tuviera acceso a esa energía eléctrica en baterías en pagarle al señor que llega con una moto para cargar el celular que lleva al pueblo a cargarlo y regresárselo al otro día cargado en velas y en muchas otras cosas más y si yo convierto esa energía equivalente lo que yo invierto en poderme proveer de esa energía me vale mucho más que el kilovatio hora del estrato 1 al cual estoy yo inscrito y obviamente estrato 1 listo y como lo resolvemos electrificación con energía prepago que fue el otro programa pero además como tengo yo acceso a esa a esa lavadora o a ese televisor o al computador o al computador o a la tableta etcétera si yo no pues mi capacidad de ahorro es prácticamente nula y yo recojo en el día lo que me gasto en el día y entonces tuvimos creamos también el tema de la tarjeta que más que darle acceso que entre otras cosas para las poblaciones que ya tienen el servicio con el solo ahorro por eficiencia en comprar o adquirir electrodomésticos o gasodomésticos o aparatos hidrosanitarios que ahorrara más agua o energía con el solo ahorro pagaban cualquier tipo de crédito por un electrodoméstico mucho más eficiente pero fundamentalmente porque a esas a esas a esas comunidades se les iba generando un historial crediticio y por lo tanto acceso a la bancarización que no les estaba digamos permitidos en ese momento y el otro y el otro aspecto era la calidad de la vivienda rural y también nos propusimos con las maderas de los embalses el reciclaje de las maderas hacer viviendas para esa población campesina por lo menos en el 2000 hasta cuando yo salí entiendo que después eso lo lo replantearon y se creó el programa Aldeas y ese programa digamos tuvo como un elemento digamos icónico dentro de todo eso o sea la electrificación el tema la vivienda calidad vivienda de calidad potabilización eso es otro punto que se me olvidaba mencionar muchas veces los procesos de potabilización requieren también y demandan energía eléctrica particularmente en las zonas donde no hay agua por gravedad entonces también acceso de manera indirecta a servicios de agua potable de calidad y posiblemente ahora Margarita nos va a mostrar un proyecto muy bonito que recientemente desarrollaron en el municipio Turbo redes de acueducto aéreas pero por limitaciones dijéramos prácticas muchas veces entre otras cosas como anécdota cuántos recursos se han invertido en este país en extensiones de redes de acueducto y alcantarillado en los municipios cuántos muchísima plata cuántos de ellos están operando muy pocos lo que está enterrado nadie lo ve y como nadie lo ve pues no lo puedo instalar este de Turbo sí que lo ve y sí que se benefician de él yo concluyo dijéramos esta toda esta presentación porque obviamente lo decía estuve tratando de conseguir hasta última hora una evaluación para mostrar digamos el impacto que se ha tenido en la disminución de los indicadores de pobreza en algunos de esos municipios particularmente los de la zona de Urabá el impacto sobre el retorno de la población desplazada al municipio de San Carlos pero créanme que el impacto es mucho mayor del que nosotros mismos intuimos o nos imaginamos y aquí hay que simplemente para darle la palabra a Margarita decir todo esto fue posible por una condición que no es tan sutil es el valor de una empresa como EPM ser pública ¿por qué? todos estos análisis que mencionaba yo anteriormente posiblemente los puede hacer cualquier empresa de distribución de energía de propiedad mixta o de propiedad privada eso es cierto pero ninguna podrá justificarle a sus inversionistas privados el por qué está haciendo una inversión que genera unos beneficios económicos menores que los que podía hacer si los invierte en algún otro proyecto mucho más rentable desde el punto de vista financiero eso lo puede hacer una empresa como EPM porque su dueño también obviamente es público es incumbente en eso y además puede monetizar fácilmente esas externalidades el privado no lo puede hacer y es ahí donde radica fundamentalmente el valor de lo público y el valor de tener una empresa como EPM pública no por acciones pública 100% del municipio de Medellín el día que entre un privado con una acción ese privado empezará como minoría posiblemente a cuestionar muchas de estas decisiones que por supuesto son del Estado Medellín es Estado también y lo pudo hacer a través de un vehículo como EPM con esto concluyo le doy la palabra a Margarita que nos va a decir cómo esto entonces ya dentro de la empresa 10 años después está en el ADN corporativo de esta entidad muchas gracias bueno muy buenos días para todos al doctor Restrepo muchísimas gracias por darnos este espacio para compartirles lo que ha seguido ocurriendo en el grupo EPM y sin duda lo que él acaba de mostrarles primero marcó un hito muy importante para el grupo porque no solamente a partir de lo que se hizo con Antioquia Iluminada se quedó en el departamento de Antioquia esa semilla que se sembró siguió para el grupo EPM en todos los territorios donde el grupo EPM tiene presencia a nivel nacional y hoy tenemos cifras ya de proyectos que fueron réplica de Antioquia Iluminada como Santander Iluminado Cheque Ilumina el Campo en Caldas o sea que siguió digamos ese proceso que sembró cuando estuvo como gerente general de Empresas Públicas de Medellín entonces el agradecimiento para él por ese cariño que nos mantiene y que obviamente es muy bien correspondido y el agradecimiento a ustedes por este espacio para compartirles lo que ha seguido digamos ocurriendo en el grupo EPM también aprovecho que veo acá al doctor Gutiérrez en el auditorio porque justo lo que continuamos él hizo también parte de ese trabajo el grupo EPM desde hace mucho tiempo viene comprendiendo asimilando que nuestra labor va más allá de prestar un servicio público es decir más que servicios públicos nosotros llevamos desarrollo humano sostenible y eso es bien importante porque no se puede confundir qué es lo que hacemos como fin sino qué es el medio como lo decía el doctor Restrepo es decir nosotros a través de la prestación de los servicios públicos lo que estamos generando son condiciones de vida diferentes y mejores para las poblaciones donde tenemos presencia a raíz de eso la organización ha venido haciendo un trabajo de revisión de su direccionamiento estratégico para asegurar que ese enfoque de sostenibilidad esté permeado o como decía el doctor Restrepo esté en el ADN de la organización y eso hizo que este año fuera de manera explícita el direccionamiento estratégico del grupo EPM acompañado del modelo de sostenibilidad ajustando el propósito de la organización hoy el propósito de la organización seguramente ustedes lo han escuchado lo han visto que es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor eso es un reto enorme eso no es una palabra bonita una frase bonita eso implica un reto enorme porque cuando nosotros decimos que estamos buscando contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor quiere decir que estamos buscando que nuestro quehacer empresarial no solamente genere posibilidades de desarrollo para las poblaciones donde tenemos presencia sino que contribuya de manera armónica a ese desenvolvimiento de la vida para todas las personas ese direccionamiento estratégico entonces está concentrado en este diagrama que tenemos acá pero lo bonito de ese diagrama que refleja el direccionamiento para donde va el grupo EPM está soportado en este otro disco que es el modelo de sostenibilidad es decir para nosotros el fundamento de toda la estrategia del propósito que es para que existimos como organización está acompañado de un modelo de sostenibilidad que viene de años anteriores que al doctor Restrepo obviamente en su momento le dio un impulso enorme y que se ha mantenido por fortuna y digo por fortuna porque somos una entidad pública que cada cuatro años tiene un cambio de administración y que eso podría generar cambios muy abruptos digamos como en el desarrollo de su filosofía pero estos temas por fortuna no han sido un tema de moda han sido un tema que ha sembrado digamos ha generado unas raíces profundas en la organización y que venimos haciendo el direccionamiento del grupo EPM tiene en el centro un propósito que es el que acabo de mencionar contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor pero ese propósito está acompañado de una identidad una acción y unos resultados en la identidad lo que estamos diciendo como grupo EPM es cuál es nuestra forma de presentarnos ante la sociedad cuál es nuestra identidad lo que nos reconoce y ahí está reflejado el código de ética del grupo con sus principios de acción y sus valores valores que son básicamente la responsabilidad la transparencia y la calidez pero ese bloque de identidad del direccionamiento tiene un espejo en el modelo de sostenibilidad es decir nuestra identidad nuestra forma en la cual nosotros digamos como organización y como representantes del grupo EPM actuamos está acompañada en el modelo de sostenibilidad por un elemento muy importante y es un concepto de sostenibilidad que hemos venido trabajando desde hace muchos años pero que hoy hacemos un reconocimiento explícito y es que el modelo de negocio del grupo EPM el modelo de gestión empresarial parte del reconocimiento de que el crecimiento económico tiene que respetar límites sociales y límites ambientales y eso ha sido un proceso anteriormente mirábamos siempre el equilibrio entre lo económico lo social y lo ambiental de manera similar como tres esferas que se relacionaban pero hoy definitivamente la organización hace explícito el reconocimiento de que una organización puede tener capacidad de crecimiento pero debe respetar esos límites sociales y esos límites naturales que lo contienen dentro de la acción el grupo EPM en su direccionamiento tiene tres tipos de estrategia corporativa competitiva y de soporte y la acompañan tres elementos muy importantes en la sostenibilidad porque la estrategia es como la acción lo que yo estoy haciendo en concreto como organización pero esa acción ocurre donde ocurre en un territorio que es parte de lo que vamos a enfatizar acá en un territorio donde viven unos grupos humanos que son los grupos de interés y donde buscamos con esos grupos de interés identificar cuáles son los asuntos o temas relevantes para esos grupos humanos en su relación con el grupo EPM y por eso están estos tres elementos territorio grupo de interés y la materialidad o los temas relevantes en la relación de los grupos humanos con el grupo EPM por último en el bloque de resultados está cómo contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible cómo cumplimos la mega y cómo cumplimos los objetivos empresariales la realidad es que lo que en este momento realmente digamos importa es cómo conciliar objetivos empresariales con objetivos de desarrollo humano y a eso es lo que estamos apuntando y por eso lo acompañan en el modelo de sostenibilidad el informe de sostenibilidad pero sobre todo la contribución a objetivos de desarrollo sostenible teniendo este marco de referencia claro donde está digamos de alguna manera ya dentro del ADN del grupo EPM el modelo de sostenibilidad que viene históricamente pero ya de manera explícita en su relación con el direccionamiento nosotros dentro del grupo identificamos que a pesar de que el EPM como organización ha estado 64 años en el territorio eso no quiere decir que hiciéramos gestión adecuada necesariamente en los territorios es decir la hacíamos la hemos hecho siempre pero nos preguntamos si realmente el grupo EPM se comportaba de manera similar en los territorios ¿por qué? porque internamente tenemos negocios el negocio de generación de energía transmisión y distribución agua y saneamiento y de pronto la forma en que actuábamos o interactuamos con los territorios variaba y ahí fue donde encontramos un punto y es estamos necesitando un modelo de integración territorial que nos permita entender los territorios de manera homologada en el grupo EPM que el resultado que arroja el territorio lo que nos diga lo que nos muestre sea diferente porque los territorios son muy distintos pero que la forma que nosotros lo leamos sea una forma adecuada metodológica y no por el mejor olfato de alguien que está en terreno sino que fuera un ejercicio muy juicioso y ahí creamos un modelo de integración territorial el MIT ese modelo de integración territorial básicamente es un acuerdo técnico que está acá de actuación para el grupo EPM en los procesos de integración al desarrollo rocal y regional obviamente las experiencias que hemos tenido durante todos estos años de historia han sido muy importantes para alimentar ese modelo de integración territorial que básicamente lo que nos permite es que una organización que entiende la complejidad y los requerimientos de adaptación que tenemos las organizaciones a los territorios empiecen a comprender el territorio pero desde su lectura y entender cuáles son los procesos de adaptación que la organización tiene que hacer para llegar al territorio no que el territorio se acomode a mí sino cómo me adapto yo a esos espacios territoriales para qué para tomar decisiones con una visión sistémica territorial teniendo en cuenta asuntos como la coherencia en mi participación en el desarrollo de un territorio la priorización lo que es realmente importante y la interacción obviamente con los actores que están presentes en un territorio y eso para qué para qué hacemos eso pues porque en la medida en que nosotros hacemos una mejor lectura del territorio vamos a entender qué es lo pertinente para un territorio y ahí vamos a poder combinarlo con lo que el grupo EPM sabe hacer cuando confluyen esas dos cosas podemos hacer contribuciones mucho más pertinentes con mayor eficiencia y eficacia social y también con impactos medibles ese modelo es este esta es la figura pues yo no voy a entrar en el detalle de cada elemento pero sí me parece importante presentar que ese modelo de integración territorial parte del reconocimiento que en un sistema territorial existen cuatro estructuras básicas ecológica físico espacial institucional y socioeconómica y para el grupo de EPM identificamos para cada una de esas estructuras cada una de esas estructuras tiene unos factores de interacción con los cuales el grupo EPM podría mirar con esos ojos el territorio porque obviamente somos una empresa prestadora de servicios públicos entonces cada una de esas estructuras tiene unos factores de interacción por ejemplo en la ecológica está la protección del agua el uso y la provisión del agua la gestión de la biodiversidad el cambio climático las energías y así cada estructura tiene unos factores de interacción cuando nosotros llegamos a un territorio lo que estamos buscando es leer el territorio con esos lentes con esas cuatro estructuras e identificar cuáles son los factores de interacción más relevantes para ese territorio porque puede que sean distintos de un territorio a otro cuando yo identifico como organización que es lo pertinente que es lo importante para un territorio lo conecto con mi quehacer empresarial y ahí es donde se logra encontrar qué iniciativas el grupo EPM debe desarrollar en territorio que sean pertinentes para el territorio y para el grupo EPM con eso que evitamos territorios hiper subsidiados muchas veces hemos generado procesos en donde la organización ha generado dependencias de la comunidad hacia la organización caso Guadalupe donde hay una riqueza enorme pero al mismo tiempo hay una comunidad muy dependiente cuando yo identifico qué es lo pertinente para el territorio y cómo puedo unirme a eso entramos en un trabajo conjunto en donde lo que yo hago es pertinente pero también espero que los otros actores incluyendo la comunidad obviamente hagan lo propio esa es la forma muy resumida de plantearles el modelo de integración territorial tenemos unos elementos vitales que nos apoyan ese modelo de integración territorial que tiene que ver con el análisis de riesgos la consideración de los grupos de interés que tienen presencia en un territorio la viabilidad financiera porque recordemos que la sostenibilidad no descuida lo financiero tiene que tener en cuenta todo lo económico lo social y lo ambiental los equipos de trabajo el manejo de las comunicaciones y obviamente siempre y de manera transversal qué iniciativas son las que debo desarrollar este modelo de integración territorial lo desarrollamos en el 2015 terminó en el 2016 y aplicamos el primer piloto con Urabá con el MIT de Urabá en Urabá a partir de la lectura territorial que se realizó con mucho detalle se identificó que la estructura predominante en Urabá era la ecológica y dentro de la ecológica básicamente todo lo que tenía que ver con agua acceso al agua Urabá es una región que tiene temas de estrés hídrico importantes que hemos hecho unos trabajos digamos de pozos pero no es suficiente no es una solución radical y por eso se identificó que la iniciativa con la cual el grupo EPM a partir de esa lectura territorial tenía que priorizar por encima de muchas otras cosas pero que era prioritaria porque si no lo dijeron los grupos de interés y estoy hablando de la academia estoy hablando de los empresarios estoy hablando de la iglesia porque inclusive en esos espacios de conversación se conversa con todos los actores con las comunidades con todos para escuchar cuál es la necesidad fuerte y de fondo y la iniciativa priorizada fue promover la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de uso residencial en el largo plazo en los centros urbanos de los municipios del eje Turbo Apartado Carepa y brindar soluciones integrales en servicios públicos a la industria ubicada en el corredor en los próximos 10 años esa fue la iniciativa priorizada iniciamos este proceso en el 2016 hemos venido avanzando estas son las acciones que se han venido abordando trabajo de temas de cobertura de agua y saneamiento el doctor Restrepo menciona el tema del acueducto aéreo que ya lo vamos a ilustrar los proyectos de infraestructura para cierre de brechas en acueducto alcantarillado los estudios de nuevas fuentes porque además el tema de Urabá es muy complejo Urabá cuando hay obviamente precipitaciones muy fuertes se inunda pero cuando hay sequía Urabá se seca el río León que es la principal fuente de abastecimiento queda completamente seco y la forma de tomar el agua está a una distancia muy grande ¿qué ha hecho la organización? bueno vamos a hacer un estudio de fuentes la única fuente después del ejercicio que se hizo y el estudio que se entregó en diciembre del año pasado definitivamente la fuente es el río León hay que hacer una inversión muy importante para apuntar a un sistema regional en el caso de acueducto alcantarillado la organización ya tomó la decisión va a hacer el estudio de diseño de detalle estamos hablando de una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos y estamos esperando que ese estudio cuando lo tengamos listo pueda venir lo que tendría que ser la infraestructura para un sistema regional en donde ahí vamos a requerir los esfuerzos seguramente gubernamentales porque sería una inversión de carácter importante que obviamente como el doctor Recepolo mencionó hay inversiones que son viables incorporar en la tarifa otras que no podría hacerse porque definitivamente serían impagables y este sería de pronto posiblemente un caso de esos entonces se requiere el concurso de otros actores para eso hemos venido trabajando entonces en temas de cobertura y una de las iniciativas como ya para entrar a mostrarles tres iniciativas brevemente es el acueducto aéreo en turbo ese acueducto aéreo es una iniciativa que busca justamente solucionar problemas para una población que durante 30 años siempre recibió no pueden tener el servicio de agua en esta zona ¿por qué? porque es una zona de manglar entonces no hay posibilidad técnica de llevarla con infraestructura tradicional y por eso la empresa después de pensar a la solución ¿cómo hacemos para que esta población no vaya a tener digamos esa ausencia de ese servicio vital y que lo ha tenido por tanto tiempo? Entonces desarrolló el acueducto aéreo que es una solución que cuenta con alrededor de 11 kilómetros de red de polietileno de alta densidad tiene una altura de 5.5 metros de altura 285 postes en fibra de vidrio para soportar la estructura pero lo más importante es que atiende a más de 500 familias en los barrios Pescador 1 y 2 y el progreso en turbo esta es una iniciativa que de alguna manera está conectando justamente con ese proceso de universalizar un servicio en una zona donde realmente no era viable con la digamos infraestructura convencional y que hoy el grupo EPM ha logrado Alexis te voy a pedir un favor ponemos el video en este punto es un video muy corto pero me parece que el video dice mucho más que lo que yo pueda expresarles el de acueducto acueducto ese porque usted sin agua que hace usted con agua lava platos lava ropa trapea se baña y sin agua que hace el agua es primordial pues para mi concepto no sé me puede alquilar su bote me hace el favor si bien puedo llévelo ok el canalete entonces uno le toca acá alquilar el bote ir al otro barrio a llenar el agua gracias gracias todo el sector del mangle fue siendo ocupado por pedacitos eso significa que las vidas no tienen la conformación tradicional son hechas con empalizadas con madera de la que trae el atrato en una dirección después la ponen en otra y cuestos encima cuando vas a meter la retro la retro empieza a jalar y esas casas empiezan a temblar y la única manera de llevar un tubo allá es colgado no hay como hacer una brecha convencional la marea sube el río sube desde el parque de turbo donde la tenemos desde el tanque casanova hasta la armada pasando por el barrio pescador 1 y 2 el progreso hay agua de este proyecto vamos a sacar las redes de distribución secundaria para los barrios el pescador 1 y 2 la playa y el progreso con esta misma tecnología redes aéreas con acometidas directas desde la red secundaria hasta las casas están esperando para nada only la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.